Alabó su nombre Alabó su nombre Muy buenas amables televidentes Gracias una vez más por estar aquí en su espacio Cristianizando TV Lo que tú prefieres Y como Cristianizando TV es una puerta que se abre A los talentos nuevos Hoy tenemos el lanzamiento oficial De este joven Nobel Cantante cristiano Dominicano Con su nueva producción musical Atrévete, recibimos aquí a Alexis Tú que tienes una geografía Que no encaja con lo que es tu vida Con semáforos sin energía Como única señal de guía No mirando una alternativa Aquella que nuestro Dios te brinda Así podrás cambiarte de silla Porque la que tienes se hace trizas Entonces por qué no clamar Aquel que resuelve Y puede ayudarte De todo sanarte Es la medicina que ofrece de Valdez Atrévete a hablar al Señor Ahora que puedes Verás que él te oye Será tu soporte Porque sus promesas nunca se te esconden ¿Por qué no le llamo? Oye Yo sé que él va a responder ¿Por qué no le llama? A su hijo ya antes Entregó por amarte Quizá es lo que haría por ti Atrévete a llamarle Atrévete a quejarte Atrévete a decirme que sí A decirme que ¿Por qué no le llamo? Oye Yo sé que él va a responder ¿Por qué no le llama? Ojo Ojo ¿Por qué no le llamas? Ojo 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 ¿Por qué no le llamas? Oye Yo sé que él va a responder ¿Por qué no le llamas? Ojo 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 Que nuestro Dios te brinda Verás que él te oye Será tu soporte Porque sus promesas nunca se te esconden Ojo ¿Por qué no le llamas? Ojo Ojo Yo sé que él va a responder ¿Por qué no le llamas? Ojo 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 ¿Por qué no le llamo? Oye, yo se me va a responder ¿Por qué no le llamas? A su hijo ya antes Entregó por amarte Y esa es lo que haría por ti Atrévete a llamarle Atrévete a quedarte Atrévete a decirme que sí A decirme que ¿Por qué no le llamo? Oye, yo se me va a responder ¿Por qué no le llamas? Oye, yo se me va a responder ¿Por qué no le llamas? Oye, yo se me va a responder ¿Por qué no le llamas? Oye 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 ¿Por qué no le llamas? Oye, yo me voy a ir con mi padre En lo que es el conuco Como le dicen en el campo Sembrado arroz Plátano Y todas esas cosas Y Fue una infancia Algo dura para mí Porque Yo no estaba acostumbrado A ese tipo de trabajo Pero Sí me sirvió de mucho Hoy en día Pienso que Todo ese duro trabajo Que pasé No fue en valor Desde Desde pequeñito Siempre me ha gustado la música ¿Sabes? Cuando tenía Como ocho años Ya yo era tamborero Tocaba tambora Me ponía A veces en la esquina Con una tamborita De 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 esa de De lata De salsa Y dos galones Y yo me ponía A tocar mi tamborita Y me hacían una ronda La gente Y yo con mi tamborita Pasaba tocando O sea que Desde pequeñito Y siempre Sentía como Como ese Como deseo Como de De Como que Dios Me ponía en mi corazón Como de De buscar De Lo que tú prefieres Lo que tú prefieres Cristianizando Te ves Cristianizando Lo que tú prefieres Lo que tú prefieres Cristianizando Te ves Cristianizando Se acabaron Las cadenas Yugo generacional Yugo generacional Lo que han establecido En tu nombre Ya no más Oh, 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 oh Queda hoy en el olvido Ha llegado Ha llegado su final Por tu sangre Jesucristo Ha nacido Otra verdad Me declaro libre Me declaro libre Me declaro libre Me declaro libre Por tu amor Me declaro libre Soy libre 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 por tu gracia Oh, 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 oh Señor Se acabaron Todas las cadenas Yugo generacional Yugo generacional Ya no más Ya no más Lo que han establecido En tu nombre Ya no más No más No más No más Queda hoy en el olvido Ha llegado su final Por tu sangre Por tu sangre Jesucristo Ha nacido Otra verdad Me declaro libre Me declaro libre Me declaro libre Por tu amor Me declaro libre Soy libre 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 por tu gracia Señor Señor Me declaro libre Porque al que el Hijo de Dios libertare Será verdaderamente libre Porque no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Me declaro libre Echa fuera de tu vida En estos momentos Toda maldición generacional Toda atadura Toda raíz de amargura Se va En el nombre de Jesús Declara tu liberación Desde ahora en adelante No más ataduras No más cadenas En tu vida Jesús te libertó Eres libre En el nombre de Jesús Recibe tu liberación Libre por tu gracia Señor Me declaro libre Me declaro libre Me declaro libre Me declaro libre Por tu amor Me declaro libre Soy libre Libre por tu gracia Oh Señor Me declaro libre Por tu sangre Derramada en la cruz Me declaro libre Oh Señor Oh Señor Oh Señor Señor Jesús Me declaro libre Tú que sigues a Jesús Y que desprecias Y que desprecias Lo que te da Por ir en pos de senderos Que a nada conducirán No Te me pareces aquel Que vendió un día Su heredad Por un plato de lentejas Primogenito No fue más No La carne lo convenció Y así sin nada quedó Cuando nos tuvo Que lamentar Por lo que es menos Dejó Todo lo que es más No vendas Tu herencia Por solo Lentejas Por lo que vale tan poco Dirás lo valioso Que el Señor te da No vendas Tu herencia Por solo Lentejas Si por saciar un momento Dejas lo duradero Al final llorarás No vendas Tu herencia Por solo Lentejas La carne lo convenció Y así sin nada quedó Cuando lo tuvo Que lamentar Por lo que es menos Dejó Todo lo que es más No vendas No vendas Tu herencia Por solo Lentejas Por lo que vale tan poco Dirás lo valioso Que el Señor te da No vendas Tu herencia Por solo Lentejas Si por saciar un momento Dejas lo duradero Al final llorarás No vendas Tu herencia Por solo Lentejas No vendas Tu herencia Por solo Lentejas No vendas 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 Gracias.